¿Qué van a ser objeto de esta oferta de empleo público? Lo necesitan técnicos de grados medios a diferentes servicios y departamentos. Eso en lo que serán lo que normalmente conocemos como posiciones con publicidad, concurrencia competitiva, méritos y capacidad. Entendemos que si queremos ser una Administración potente, una Administración dinámica y una Administración moderna, no se puede bloquear ni se puede limitar lo que es la carrera profesional. Bueno, pues de los funcionarios que ahora mismo prestan sus servicios en la Diputación. Ofertar 43 plazas de promoción interna a aquellas personas que con capacidad, con mérito, con sacrificio y con formación están en condiciones de pegar un salto en su carrera profesional. Bueno, pues es una apuesta que desde la gestión de recursos humanos este equipo de Gobierno se planteó desde el principio. Gracias. Gracias.